¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien. Bueno, como pueden ver, hoy día les traigo uno de sus videos favoritos porque les voy a mostrar mi preparación para mi quinto y penúltimo año estudiando física. Sí, aún no puedo creer que ya me graduó en junio de 2024. No obstante, después de graduarme haré un magister de ingeniería aeronáutica que dura 3 años. Si es que no me conocen, me presento. Hola, me llamo Isa Aravera, tengo 20 años y como ya les conté, estoy estudiando física, pero me quiero dedicar a la ingeniería aeronáutica pues la aviación es realmente mi verdadera pasión. Actualmente vivo en Francia, por lo cual mis apuntes que verán estarán en francés y simplemente les quiero mostrar cuál es mi método para preparar correctamente cada inicio de semestre, que el mío de hecho empieza el 4 de septiembre. Pero sí, no volvemos más y empecemos con un nuevo video. Y lo primero que siempre hago al empezar un nuevo semestre es simplemente organizar mi semestre pasado. Y para esto voy a sacar la carpeta que siempre uso, es esta, muy bonita pero muy simple, en la cual guardo todos mis documentos que me entreguen, ya sean las fichas de ejercicios como las que pueden ver actualmente, apuntes o simplemente documentos importantes. Y lo que voy a hacer ahora es una depuración. Voy a elegir lo que sí puedo guardar, lo que me puede ser útil para próximos semestres y lo que simplemente puedo votar. Obviamente lo organizo por materia y al final me quedo con una pila de documentos que tengo que guardar, que ya son ejercicios, apuntes, fichas, resúmenes o también exámenes de años pasados o el examen de este año, que me puede ser útil si es que necesito un pequeño recuerdo del semestre pasado. Pero esto también lo hago igualmente con mis apuntes, si es que me siguen saben que mis apuntes me gusta imprimirlos y anillarlos, como por ejemplo para termodinámica que yo misma los hice, de esta manera siempre lo tengo a la mano bien escrito y en clases ya me puedo concentrar en realmente aprender. Y luego voy a organizar todos los apuntes y todas las clases que sí voy a guardar en este pequeño organizador que tiene el nombre del año y por supuesto el número del semestre. En este caso fue mi segundo año de física, el de physique y fue mi cuarto semestre. Y al final todo queda súper organizado y se ve de esta manera. Y lo guardo en mi estantería con los otros organizadores de los semestres anteriores. Y luego les toca el famoso haul del material escolar, este lo hago todos los años. Y por supuesto empiezo con los post-its porque este año tengo muchísimos. En junio de 2024 me graduó, lo que significa que tengo que escribir una tesis de fin de grado. Y si es que han escrito una tesis saben lo mucho que hay que leer. Y yo si quiero recordar toda la información pues tengo que anotarlo con post-its. Por lo cual realmente hice un gran stock para siempre tener post-its diferentes de todos los colores. Igualmente para los laboratorios también elegí estos lápices Minas. Que de hecho son muy lindos porque son de colores pasteles. Y también siempre llevo usando desde hace tres años los mismos destacadores que son los pasteles de Stabilo. Como no los uso tanto no he tenido que comprarlos nuevamente. Igualmente como estudio física pues necesito calculadora. No obstante en el 90% de mis clases está completamente prohibida. Entonces también la uso poco. Esta la llevo usando desde el 2018. Es la Numworks y sinceramente es mi favorita. Además de ser bastante bonita. En cuanto a lápices tengo estos de tinta gel que son mis favoritos de Pilot. Y también para cuadernos hago prácticamente todo en mi iPad digitalmente o en mi computador. Pero aún así tengo este cuaderno que estaré reutilizando que es un B5. Y para mi estuche en Temu me regalaron este que es sinceramente precioso. Y finalmente el último post-it que me encanta fueron estos transparentes que van a ser geniales para tomar apuntes de mis libros. Y ahora déjenme mostrarles lo que hay en mi estuche. En mi estuche simplemente llevo lo esencial. Como les decía este es mi estuche de este semestre. Lo primero que voy a llevar es simplemente un lápiz mina. Ahora estoy llevando este rosado. Por supuesto mis lápices de tinta para escribir. Estos son mis favoritos que son de Muji. Tengo un corrector en líquido. Y también un corrector en cinta para exámenes. Por supuesto una goma. Y también estos post-its para siempre tenerlos a la mano. Y esto sería literalmente lo único que llevo en mi estuche. Es compacto, sencillo. Solo llevo lo estrictamente necesario para no usar demasiado espacio en mi bolso. Y porque simplemente no necesito más. Como les contaba mi organización ya es principalmente digital. Y ahora ya con lo más importante y el centro de este video. Que sería mi preparación para mis nuevas clases. Como les contaba este ya es mi quinto y penúltimo semestre estudiando física. Y por primera vez tengo pocas clases. Tengo únicamente ocho. Y mis clases son mecánica analítica. Ondas mecánicas e hidrodinámicas. Simetría y materia. Métodos matemáticos. Introducción a física estadística. Física cuántica. Relatividad y partículas. Y también inglés. Pero siempre me eximo de esa clase. Entonces lo primero que voy a hacer es simplemente imprimir la materia que algunos de nuestros profesores nos envían de antemano. Eso me encanta porque en clases ya me puedo concentrar únicamente en entender la materia. Como pueden ver estas son mis clases de métodos matemáticos. Y lo que voy a hacer es sacar esta máquina que es especial para anillar. Y después de haber perforado todas las páginas que obviamente no se pueden hacer de una. Esta clase creo que tiene unas 200 páginas más o menos. Simplemente toca anillarlas. Y también las protejo con esta hoja de plástico. Y por supuesto estoy haciendo mis portadas que hago en Canva. Lo vuelvo a hacer para todas las materias donde sí puedo imprimir algunas clases como relatividad y partículas. Y listo. Ya tengo mis clases anilladas listas para ser estudiadas. Pero como les decía no todos mis profesores hacen esto. De hecho este semestre hicieron únicamente estos dos profesores. Por lo cual para mis otras cinco materias sí tengo que tomar apuntes en todas mis clases. En cuanto a la carpeta no voy a estar reutilizando la que vieron al principio del video. Por la única razón que tengo menos clases este semestre. Entonces me sobrarían demasiados espacios. Y esta carpeta es transparente. Muy simple y muy linda que me pedí en Temu. Donde simplemente pongo todas mis materias. Guardaré todos mis documentos. Y como pueden ver ya escribí el título de mis materias. Y simplemente voy a ir guardando mis documentos. En este caso ya puedo guardar algunos documentos de relatividad y partículas. De una tarea que tenemos que hacer para el primer día de clases. Y simplemente esta carpeta siempre se queda en mi bolso. Porque la llevo a todas partes con todas mis clases. En cuanto a tecnología y aplicaciones. Este año no adquirí ningún nuevo aparato. Porque ya los cambié el año pasado. El año pasado me compré el MacBook Air M2 en color azul. En mi carrera he tenido que programar muchísimo en Python y Matlab. Y me ha funcionado de maravilla. Principalmente porque yo adquirí bastante RAM para este computador. Y también he utilizado algunas aplicaciones de modelización 3D. Como Solidworks o Katia. Que también me ha funcionado muy bien. Además mi computador lo uso para tomar apuntes de ciertas clases con Latex. Un sistema genial para tomar apuntes en el computador. Y escribir las fórmulas más rápidamente. Si estás estudiando una ingeniería o una carrera científica. Realmente te recomiendo aprender a usar Latex. En cuanto a mi iPad. También lo cambié el año pasado. Es el iPad Air 5 si no me equivoco. Y en cuanto a aplicaciones siempre son las mismas. Para empezar con Notion. Mi aplicación favorita para organizarse. Y de hecho si quieren usar mi plantilla excelente para organizar. Y cumplir todas sus metas y proyectos. Además de tener el mejor seguimiento posible de tus hábitos. Te la dejo en la descripción. También organizo todos mis días y semanas con el método por bloques. Y lo hago en el Apple Calendar. Que es el calendario que viene ya preinstalado. Y sinceramente también me funciona de maravilla. Para planear toda mi semana. Que se ve algo así. Y ya para tomar apuntes. Uso la aplicación GoodNotes 5. Que es la que yo elegí. No hay nada que decir. Simplemente tomo apuntes. Hago mis ejercicios. Y estudio con el iPad. Porque ya no me gusta tanto el papel. Y también hago algunas fichas resúmenes. Como las pueden ver ahora mismo. Esta era de mi clase de física nuclear. En cuanto a otras aplicaciones. También tengo Forest. Aunque no la use mucho. Y también algunas aplicaciones de calculadora. Pero eso ya lo uso de vez en cuando. En cuanto a mi bolso. Este año estaré principalmente utilizando. Este bolso de Lunchon. Le pliage en talla L. Que es muy sencillo. Pero muy lindo. Sobre todo porque caben muchísimas cosas. Que es lo que yo necesito. Tengo la suerte y el privilegio. De no vivir tan lejos de la universidad. Pero aún así me queda a 30 a 40 minutos. De mi departamento. Por lo cual cuando voy a la universidad. Me quedo todo el día. Y yo misma llevo mi propio almuerzo. Porque no me gusta comer en el casino de la universidad. Y además generalmente me quedo hasta tarde. Estudiando en la biblioteca. Y lo que llevo en un día típico. Sería un libro de texto. Por ejemplo este es uno de física estadística. Por supuesto llevo mi carpeta. Que nunca la saco de ahí. También llevo mis apuntes del día. Mis destacadores. Si es que son necesarios ese día. Por supuesto mi estuche. Mi iPad para tomar apuntes. Que es esencial. Obviamente llevo una botella de agua. Porque siempre tengo que estar hidratada. También llevo mi cosmetiquero. Donde yo simplemente llevo pañuelos. Un espejo. Un gel para manos. Un cepillo y un elástico. Y buborofeno. También llevo un labial. Lentes de sol. De hecho siempre me preguntan de dónde son. Y lamentablemente no tienen marca. Me costaron como un euro por una oferta que tenía mi óptica. También llevo mis airpods. Que sin ellos no sobrevivo. Mi billetera con todas mis tarjetas. Y también mi tarjeta de estudiante y del bus. Mi lonchera. Y hay algunos días en los que igualmente llevo mi computador. Aunque con mi iPad generalmente es necesario. Y eso es lo que llevo todos los días en mi bolso. Como pueden ver cabe todo perfectamente. Y tampoco es tan pesado. Así que también conservo mis hombros. Y finalmente voy a terminar este video con los libros de texto. Que para mí son sumamente importantes. A veces hay que saber pedir ayuda. Y para mí los recursos externos son simplemente esenciales. En cuanto a libros de texto elegí este de física. Que tiene prácticamente todo lo que necesito. Pero también a medida que avance el año. Estaré comprándome libros ya más específicos para cada módulo. Como por ejemplo este de física estadística. Que es muy completo. Y tiene ejercicios suplementarios que yo puedo hacer. Si es que quiero entender o profundizar mi conocimiento de la clase. Pero bueno chicos. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya encantado. Si es así no olviden regalarme un me gusta. Y suscribirse aquí abajito al canal. Para que puedan ver más videos como este. Ya saben que los quiero un montón. Y nos vemos en un próximo video. Chao.